Los colores amarillos que tienen las flores, muchas de las flores de nuestros árboles nativos, de nuestras plantas nativas, sí. Con ese color tan bonito, tan vibrante, tan del Padre Sol, abrimos esta tercera ventana y vemos quién nos visita. Sí, vamos a escuchar un mensaje de la comunidad tica y luego una entrevista. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. En el día de la Pachamama, un mensaje de la comunidad tica come chingón para que reflexionemos juntos sobre el amor y el cuidado hacia nuestra tierra. Bueno, llegamos a agosto y agosto es Pachamama, es tiempo de agradecimiento. Madre Tierra, esa Madre Tierra que nos contiene, nos sostiene y nos alimenta, es a la que hoy venimos hoy a agradecer. Madre Tierra, te agradecemos por todo lo que recibimos en este ciclo y te pedimos para que nos conviertas en seres humanos capaces de transitarte con respeto. Bueno, gracias Madre por todo lo recibido, por un ciclo nuevo y te pedimos por otros ciclos de una abundancia y prosperidad. Calla ya por nuestros hermanos, amor y bendiciones para todos. Buenas tardes. Bueno, nuevamente abrimos esta ventana y tenemos una nueva entrevistada, una invitada. La vamos a saludar y ella nos va a contar quién es y de dónde es. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Soy Vivi Lozano de la Comunidad Tica del Pueblo Nación Comechingón, de la localidad de Ialema C. Bueno, y acá estoy. Perfecto. Bueno, para que sepan acá nuestros amigos, los que están viendo y escuchando. Así que Vivi, perteneces a la Comunidad Tica Comechingón. ¿Y sabes qué nos podrías decir qué es? ¿Por qué Tica? ¿Qué significa Tica? Tica es el nombre del primer nahuán que fue allá en San Carlos Minas, el lugar donde es original de la comunidad. El primer nahuán que tuvo la comunidad fue el nahuán Tica y ahí quedó su nombre como nombre de la comunidad. Esta comunidad tiene origen en San Carlos Minas, en la parte de la Pampa de Pocho, en la zona de los volcanes por aquel lado. Y en tiempo de conquista, un grupo extraído acá para el lado de Ialema C, Tropa, Cabalango, se instala en una pequeña comunidad que es traída por el colonizador acá, al valle de Punidad. Nosotros estamos, bueno, con el territorio ahora, después de mucho tiempo y mucha lucha, recuperado en la localidad de Ialema C. Ah, perfecto. Hablas de nahuán. ¿Qué es nahuán para la comunidad? Bueno, nahuán es como que lo que conocemos habitualmente con la palabra cacique, pero nosotros en la comunidad no tenemos un cacique como líder, como alguien de autoridad o alguien que mande. Es una palabra muy amplia porque el nahuán es el que guía, el que acompaña, el que da el ejemplo, no el que da las órdenes. ¿Se entiende? Sí, 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 muy interesante. Es el que aconseja, el que está ahí acompañando, pero nunca desde un lugar de superioridad, siempre igual que nosotros. Ah, mira vos, qué bien. ¿Y actualmente quién es el nahuán? Y en este momento el nahuán en Ialema C es nuestro querido y amado Aldo Gómez. Ah, perfecto. O sea que es la persona que aconseja, acompaña a la comunidad. Claro, en este momento él es la persona de mayor edad también y de la comunidad actual. Entonces, bueno, él es el que hizo todo el trabajo de reconocimiento porque esto de que estamos ahora en Ialema C es un gran trabajo de muchos años de que la gente pudiera reconocerse. Porque los libros decían que nosotros no necesitábamos más, entonces hubo que reconocerse, buscar a la gente que estaba en el monte, que no quería saber nada de ser parte o de llamarse indio, ¿no? Porque en la época de la colonia llamarse indio era ser igual que era ser un ser muerto, que no podía reconocer uno como indio. Entonces, Aldo, que ahora es el actual nahuán, y sus compañeras fueron la función del trabajo de reconocimiento, de que la gente volviera a conocerse casi como originario, como gente de esta tierra, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que es tristísimo eso de que no, como que no existen porque no es real eso. Las raíces están y es un pueblo, bueno, original, antes de la llegada de la colonización, por supuesto, y tiene que ser reconocido porque somos todos seres humanos. Y que es cierto lo que vos dices porque el español cuando vino lo consideraba al originario como un ser menor, al igual que a la mujer, ¿no? Era muy profundo que se hizo, ¿no? Porque no se podía hablar. Es más, por eso se pierde la lengua, porque digamos que si se escuchaban hablando en lengua originario también era ser muerto. Ajá. Y ustedes han, o sea, en el tema justamente es lo de la lengua, ¿han recuperado algunos vocablos o están perdidos? No, lamentablemente no. Lamentablemente no se pudo recuperar ningún vocablo, porque como te digo, era muy, muy terrible, digamos, el tema de la lengua, porque no podían escuchar que alguien hablara porque era igual que está muerto, como te decía recién. Claro. Entonces se fue perdiendo con el transcurso de los siglos, se fue perdiendo. Claro, claro. Bueno, y ustedes, bueno, esto es triste, pero es real, y queríamos que nos contaras porque este concepto que nosotros llamamos al programa Buen Vivir, para ustedes, para la comunidad, ¿qué significa esto de Buen Vivir? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen hacia la vida en la comunidad, la vida con la naturaleza? Sí, el Buen Vivir es la base de la vida misma, ¿no? Porque es relacionante con el otro, con la tierra, con el espacio, con el monte, de un lugar de amorcidad, ¿no? De que eso me pertenece. Yo soy parte de eso, no me pertenece, no tengo por qué tomarlo como mío. Eso, digamos, es la base del buen vivir, ¿no? Vivir en armonía con el entorno, con el monte, con el lugar, con todo lo que se rodea. Y ya que hablamos de Pachamama y de Maldesierra, si nos consideramos hijos de la Maldesierra, vamos a ver que todos somos hermanos. Entonces podríamos vivir con mayor empatía por el otro, ya que el otro es mi hermano, no mi adversario. Eso es así, ciertamente. Y ahora nombraste el monte, nombraste la Pachamama. ¿Qué relaciones, qué actividades con el monte, cómo se relacionan? Sí, en época de, por ejemplo, hubo ya en este tiempo, ya ahora pasó, pero hubo tiempo de recoger el sañal para hacer el arrope para el invierno, que es tan bueno para las vías respiratorias. Y después viene más en el verano la recogida de las chaltas de algarroga, que se usa para hacer después la harina y el alimento para los meses que siguen. Ajá. Y... Entonces por eso hay mucha relación con el monte. Exactamente. ¿Dónde están ustedes hay monte? Sí, sí, hay un poco, ¿no? Porque lamentablemente el hombre ha hecho desastre, pero bueno, hay algo recuperado. Ajá. Y bueno, ¿y ustedes lo mantienen a eso? Se cuida, sí, se cuida lo más que puede. Digamos que estando ahí presente, poniendo el cuerpo, hemos tratado de que la gente no va a ser, porque hay muchos emprendimientos inmobiliarios que usan de ese lugar, justamente por el monte, por el paisaje, por todo lo bonito que tienen, entonces hay que estar siempre ahí muy atentos con que no vayan con sus tupadoras y sus camiones a arrasar. La verdad que es una tarea difícil. Es, digamos, sostener, ¿no? Sostener y cuidar, cuidar, guardianar ese monte y ese lugar tan sagrado que para nosotros es el territorio y que es donde se desarrolla la vida, así que es nuestro lugar, es la vida misma. Es así. Y ahora nosotros tuvimos la celebración de la Madre Tierra, de la Pachamama. ¿Ustedes la han celebrado? Nosotros vamos a celebrar ahora el próximo 11 de agosto, porque digamos que tampoco consideramos que sea una fecha exalta, ¿no es cierto? Todo el mes de agosto es un mes para agradecer. Y es más, cualquier momento del año es para agradecer, porque las gracias uno las puede dar en cualquier momento, pero digamos que se acostumbren en el mes de agosto, porque bueno, es una costumbre ancestral, pero nosotros particularmente lo vamos a celebrar el próximo domingo 11 de agosto, a partir de las 10 de la mañana vamos a juntar ahí con los hermanos a preparar la Madre Tierra para agradecerles, abrir el vientre, juntar las ofrendas, y ahí tenemos una charla, un encuentro, y ahí ya nos juntamos para hacer la ofrenda y agradecer todo lo recibido, ¿no? Y también cerramos un ciclo, porque se termina un ciclo y se abre otro. Ajá, y a ver, agradecemos todo lo que recibimos y pedimos por el ciclo que vendrá, que también sea con nodo de abundancia y de bendiciones para nosotros y para todos los que necesitan. Perfecto. ¿Y cómo es la organización social, digamos así, de la comunidad? Perdón, no te entendí. Sí, no, ¿cómo están organizados socialmente ustedes? Más allá de la organización que está dentro de un país, ¿no es cierto?, ustedes como comunidad deben tener una organización. Sí, bueno, nosotros somos, digamos que estamos guiados, como te les contaba recién por la Trenaguán, que es el que da las, no las órdenes, pero el que nos va guiando en el hacer diario, y entre todos vamos decidiendo lo que es mejor y más productivo, lo que sea más necesario para la comunidad, ¿no? Es una cuestión muy comunitaria, que también es una manera muy difícil, porque encontrar una cuestión que a todos no esté bien, nos parezca bien y nos resuene bien es bastante difícil a veces, al tener un acuerdo entre todos. Pero es también una forma de aprender a vivir, ¿no?, en comunidad. Exacto, es tratar de acordar. A pensar al otro, a entender que el otro puede ser así y pensar diferente que yo, que sin embargo es válido también. Entonces, todo un aprendizaje diario eso. Esto es, no es complicado, pero es aprender todos los días. Claro, que es un poco lo que nos hace falta a todos, ¿no?, porque creo que se ha perdido mucho el poder escucharlo al otro y comprender que el otro también tiene sus necesidades y que las mías no pueden invadir las del otro. Y no es bueno ni malo, solo que es otro. Claro, claro, y que tiene una forma de pensar, bueno, como otro ser, otro ser, porque todos no somos iguales y todos no pensamos iguales. Sí, y particularmente eso cuesta, sí, bastante. Pero bueno, como te digo, el aprendizaje es constante y ahí vamos, ahí vamos llevando. Nos vamos conociendo, aparte cada uno, pero creo que con el respeto y el amor por el otro, eso es lo que nos mantiene ahí juntos y llevándonos lo mejor posible y llevando a la comunidad lo mejor que se pueda. Y en la actualidad, ¿hay respeto por la comunidad de parte de la sociedad en general así y del gobierno, de los gobiernos? Digamos que la gente en general ha abierto un poco más la cabeza y entiende que las cosas son diferentes. Creo que la semillita que se ha puesto hace muchos años de a poco va dando sus puntos y siempre por ahí tenemos alguna persona que no entiende o no puede llegar a dimensionar lo que es la comunidad en sí, pero digamos que es una cuestión de que se sumen nomás y vean cómo vivimos y cómo se está y uno se puede contagiar de eso y puede llegar a entender cómo es el tema comunitario y cómo es el tema de vivir con la tierra y de la tierra. Exactamente. Bueno, la verdad que sí, yo creo que sí que hay una apertura en la gente, en gente en general, más que todos los que habitan y cohabitan con las distintas comunidades como ustedes y tantas otras que hay, ¿no? Sí, hay muchas, hay muchas. Hay muchas. Y es cierto eso, es una semilla que se va, digamos, fructificando de a poco, pero que está bueno y que así tiene que ser también. Sí, esto de la celebración, por ejemplo, hablando de semillas, esto de la celebración de la Pacha Mama, es hermoso que nos ponemos en el territorio y es un lugar bonito y están todos bienvenidos a celebrar, pero cada uno en su espacio lo puede hacer desde el corazón a 13 lazos con la Madre Tierra y agradecerle todo lo que ha recibido. Entonces esa es la idea, ¿no? Que haya muchas Pachamamas, no solo la nuestra. Claro. Exactamente, y ser agradecidos porque realmente recibimos de ella todo, o sea que la vida viene de ahí. Sí. Sobre la Pacha se manifiesta en la vida, así que eso es lo que tenemos que agradecer. Bueno, realmente sí, es así. Bueno, Vivi, no sé si quieres contarnos... Y el que no tenga, porque a lo mejor vive en un sitio donde, bueno, no hay, puede buscarlo, y si no, con el corazón simplemente y con las buenas acciones. La Madre siempre escucha, sí. La Madre siempre escucha. Y sí, las buenas acciones, las que no sean destrucción, eso ya es un agradecimiento. Por supuesto que sí, cuidar, reciclar, cuidar el consumo, a ver cómo nos manejamos con los recursos de la Madre, todo eso es también una manera de agradecerle. Cuidarla es agradecerle también, claro que sí. Bueno, Vivi, vamos a dejarte ya, y si quieres dar algún otro mensaje de parte de tuya, del Nahuán y de la comunidad, y bueno, que cuando haya personas que pasen por allí, vayan, los conozcan, conversen, dialoguen, y bueno, y así podemos ir aceptándonos unos a los otros. Sí, por supuesto. En el Facebook estamos como comunidad chica, tranquila, sumarse, ahí subimos las actividades, y siempre tenemos cositas ahí. Cuando podemos acercarnos algún momento a la Internet, subimos cosas y compartimos cosas para que la gente vaya conociendo. Ajá, ¿cómo? Decir nuevamente para que el que está escuchando sepa, ¿cómo es el Facebook? Comunidad chica, así se busca en el Facebook. Sí, sí, así está en el Facebook. Perfecto. Bueno, y así también... Quien quiera sumarse el próximo domingo a nuestro encuentro, ahí también está la manera de llegar a la comunidad, y se puede sumar desde las 10, 11 de la mañana, vamos a estar preparándonos para agradecer a la madre. Si no, en tu corazón, en su farina, en su tierrita que tengas, ahí también. Bueno, la verdad que es así. Sí, esperemos que muchos nos vayamos sumando, y bueno, un cariño muy grande para toda la comunidad, para el Nahuán Aldo, que nosotros en otra oportunidad anterior hemos tenido la posibilidad de conversar con él. Y eso se acuerda con mucho cariño, siempre que nos recordamos de ustedes, los recuerda con mucho cariño a ustedes. Yo le agradezco el espacio, y bueno, que mantenga viva esta llama del buen vivir, ¿no? Que creo que es lo que nos va a salvar como humanidad. Es así, es así. Es un granito de arena que uno va tratando de poner. Entre todos, ir justamente en el camino del buen vivir. Así que bueno, un abrazo muy grande para Nahuán, para todas. Y que realmente esta celebración nosotros no vamos a poder asistir, pero bueno, que sea realmente un momento de alegría, de agradecimiento, de disfrute y de prosperidad para la comunidad y para todos. Bueno, gente, muchas gracias. Los voy a estar mandando en las imágenes para que si quieren compartir después en su página también, se pueden compartir, así ven la celebración. Gracias a todos los que nos dirigía y que para ustedes también sea igual. Tienen muchas bendiciones y mucho amor para todos. Gracias, Vivi. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Bueno, hemos estado en esta hermosa conversación. Y para quienes están viendo en el Facebook, las imágenes que se han ido pasando son las de la celebración que ellos han realizado para la Pachamama. Bueno, hemos venido escuchando de distintas comunidades, desde la Cacán de Aguita, la Sanavirona, Cacixacat y la Tica, Comechingón. Escuchamos el rogativo de Mapuches. Y bueno, estos pueblos, estos pueblos originarios, estos pueblos ancestrales, tienen mucho para enseñarnos. Nosotros tenemos mucho para aprender a vivir, como dicen ellos, en el buen vivir. Y así, con el buen vivir, vamos a la música.